buenas amigos amigas de x team que tal hoy os traigo una pequeña comparativa entre dos teléfonos que vamos a tener muy pronto en nuestra tienda en venta que es el hawai p8 y el hawai p8 lite vale el precio al que vamos a tener ahora en promoción el p8 lite va a ser espectacular estamos hablando de 204 dólares que al cambio en euros son unos 184 euros la verdad que es un precio rompedor voy a dar un poquito las diferencias con el hermano mayor en cuanto a pantalla tenemos que el p8 tiene una resolución de full hd con 5,2 pulgadas y el p8 lite es se queda en hd con 5 pulgadas de pantalla tenemos que otra diferencia en las cámaras de selfie vale que la del p8 es de 8 megapíxeles y la del p8 lite de 5 y también la cámara trasera la principal de 13 megapíxeles es igual en las dos sólo que cambia un poquito de el sensor del p8 es mejor y tiene opciones de mejora como estabilización de imagen y mejoras en cuanto al sensor de la cámara tenemos también que la batería es diferente el p8 trae una de 2680 miliamperios aproximadamente y el p8 lite se queda en 2200 miliamperios en cuanto al diseño pues cambia también el p8 es aluminio el cuerpo es precioso la verdad es unibody y él y tiene un grosor de solamente 6 con 7 milímetros y el p8 lite el han cambiado el material es más plástico es muy bonito también tiene un borde a imitación aluminio tan muy bien conseguido y el grosor sube hasta 7 con 7 milímetros en cuanto al procesador el p8 tiene el kirin 935 con 4 núcleos y el p8 lite tiene el 620 con 8 núcleos en cuanto al sistema operativo traen luego es el mismo traen el android 5.0 lollipop con una capa de personalización exclusiva de hawai que es la muy muy parecida a la de iphone tiene tiene las carpetas que vamos a poder en guardar las aplicaciones en hacer grupos por carpeta no tiene el sistema de un menú de aplicaciones como tiene android puro os voy a dejar aquí el cupón por el que podéis comprar este peo solite por 204 dólares nuestra tienda de guis team aprovechar que es muy buen precio os voy a enseñar cómo es el proceso de compra en nuestra tienda de guis team metemos en google kick team aliexpress si no sabemos en la url exacta y nos saldrá en la primera enlace nuestra página en productos seleccionamos la marca la categoría aquí lo tenemos away y buscamos el peo solite aquí lo tenemos a ver tenemos todos los productos este vale con 217 dólares y seleccionamos el paquete estándar con el color que queramos blanco o negro en mi caso elijo ese también podemos elegir el tipo de envío tenemos dhl tenemos ms yo en mi caso voy a coger singapur post vale le damos a comprar una vez en esta página aquí en este espacio metemos nuestro código vale el cupón y comprobamos que todo está bien aquí tenemos el pedido original away el peo solite una unidad a 199 que está ahora el precio que luego no lo ajustarán con el precio del cupón y el envío que hemos elegido singapur post vale ahora le damos a realizar pedido y aquí en esta siguiente página vamos a esperar a que los comerciales de nuestra tienda nos ajusten el precio y nos lo cambien al precio reducido del cupón vale así que vamos a esperar unos 5 o 10 minutos a que nos lo cambien y luego vuelvo y os enseño cómo se ha actualizado el precio bueno pues una vez que hemos esperado unos 5 o 10 minutos nos vamos a si nos hemos salido de nuestra página pues nos volvemos a entrar en nuestro aliexpress nos lo veamos y nos damos a mis pedidos entonces ahora nos vamos a aquí a la zona de mis pedidos vale nos saldrá el pedido que hicimos vale al listing y vemos que está pendiente de pago le damos a pagar y como veis ya nos sale el precio ajustado vale así que nada más que hacer nada más que elegir el método de pago que tenemos aquí visa mastercard tal western unión y demás o alipay yo es el que recomiendo y es más más sencillo metemos nuestra contraseña y le damos a continuar ya se ha terminado el proceso recordaros que esta esta promoción del descuento del p8 líder está hasta el día 8 de agosto y